Miembros de la comunidad del Taekwondo y TF de todo Centro y Sudamérica, buenas tardes. Me presento, soy Abelardo Benzaquén, Máster, Octavo Dan, y miembro del Comité Organizador del séptimo Campeonato Centro y Sudamericano, que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, del 5 al 8 de septiembre. Después de haber recibido múltiples consultas y pedidos con relación a la lucha por equipos, que tradicionalmente se hace por naciones, hemos tomado la decisión, alineándonos con el reglamento de Copa del Mundo, a que podamos aceptar la inscripción de equipos por escuelas, clubes o asociaciones. Equipos de 5 titulares y un suplente, tanto para forma como para lucha, y bueno, también hemos dividido en juveniles, adultos hasta 35 años y de 36 años en adelante, siempre tratando de dar la mayor ventaja posible para que todos puedan presentar un equipo. Cualquier duda o inquietud, comunicarse con nosotros, con el Comité Organizador o con nuestra página web. Desde ya, muchísimas gracias y los estamos esperando para disfrutar lo que seguramente será uno de los mejores campeonatos centro y sudamericanos de toda la historia. Hasta pronto.